Sara, Sara, venga, eh Parte la cabeza Vámonos Iniciando el programa con frescura Vámonos Eso, eso, eso Que se vea el ánimo, venga, venga Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Hola! ¡Bravo! Gracias, público conocedor Gracias por sus aplausos ¡Qué homenaje para mí! Oigan, qué contentísima estoy de saludarlos un día más En Aush ¡Yes! Amigos, hoy vamos a tener un excelente programa Porque vamos a tener lo mejor de la música Complacencias, consultores del amor Tips desde mi cuarto El día de hoy, señores, les voy a enseñar Una mascarilla Para el acné No se la pueden perder porque mucho me han pedido este tip ¡Ale, cómo le hago! Es que tengo muchos granitos Y que esto Les voy a enseñar una mascarilla Que yo la estoy haciendo Apenas llevo cuatro días Y estoy encantada con ella Y por eso dije La tengo que enseñar en Aush La pueden hacer diario Y con ingredientes Que ustedes tienen en su casa Si es que no se la vayan a perder Hoy en Tips desde mi cuarto Háganla, por favor Practíquenla y demás Miren, se me sale la bolsa Ok, chicos Vamos a dar las redes sociales Para que se empiecen a comunicar Saludos a toda la gente Que nos ve a través de Sky También les doy la bienvenida Muchachos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Piedraneras Buenas tardes Un besito Bueno La línea del Twitter Y así A Mikey anda en Piedraneras Un saludo para mi compañero Porque fíjense que mañana Es el día del taco Mañana es viernes ¿Verdad? Ya mañana es día del taco Estaría yo ahí con él ¿Sí? Van a celebrar el día del taco mañana En Piedraneras La gran fiesta Y yo iba a ir ¡Ay! No fui Estoy triste por eso Ok Tranquila Panchón Que diga Cachetón Saludos Hola mi Cachetón Te extrañamos ayer Fíjate Si te echamos de menos La verdad La verdad que sí Yo pregunté por ti amigo Me dijo No, anda de vacaciones Y yo Todos ya pues Todos de vacaciones Menos yo Nati Oigan En buen plan Empiecen a tuitear Recuerden mi Twitter Es Arroba Alerratia1 Mi fanpage Aushalerratia Chicos Quiero decirles que ya en estos días Entre hoy y mañana Voy a grabar el tip de la semana que entra Entonces quiero que me digan ¿Cuál tip quieren? Les voy a dar tres opciones Para mantener una axila bonita Que no se nos oscurezca Uno Punto número dos Para que los labios se vean más grandes El tip para que los labios se vean más grandes O Una mascarilla Otra mascarilla para el acné Es otra también Muy buena Buenísima O Mascarilla para antiarrugas Empiecen a votar en Twitter Oye les doy muchas opciones ¿Verdad? De todas maneras Todas las voy a hacer Pero yo quiero saber Cuál quieren para la próxima semana La que me digan es la que voy a ir adelantando Y así Recuerden Otra para el acné Que está súper buena también Y para manchitas Dos Para la axila Tres Labios más grandes Cuatro ¿Cuál era la cuatro? Para antiarrugas Una mascarilla para antiarrugas Ah y la voy a unir Una cinco Para quitar ojeras Para quitar ojeras ¿Cuál tip quieren? Voten en Twitter Y en Facebook Pongan tips de mi cuarto Y lo voy a poner El que Cualquiera de las que les dije Les doy cinco opciones Escojan la que quieran No importa si no sale Ganadora La que ustedes escogieron O sea de que voten más por una Y que tú hayas votado por otra No se preocupen Porque la otra semana Va a salir la otra Y así van a ir saliendo Todas Todas van a salir Bueno chicos Vamos a comenzar Con buena música Recuerden mi Twitter Arroba la ratia Uno empieza Seguirme Si no lo has hecho Mi fanpage A donde tú quieras El chiste es que seas parte De este programa Ahora sí señoras y señores Vamos a comenzar Con la rola Esto se llama Contigo De calibre 50 Comenzamos Ando toda norteada Ya me vinieron a decir Mis compañeros Ale ¿Qué te sucede? Y yo ¿Por qué? No muelas Hasta el outfit del día Ni la frase Si es cierto Se me fue la onda Es que ando loca El día de hoy Vamos a modelar El outfit del día Cortesía de Benjamín Belmontes Suéltame la música Suéltale papi ¿Por qué no? ¿Ya no quiere? ¿Por qué? Amigo Ya estoy lista Mira Ya estoy lista Para caminar Pollo Pollo Ven a meterle Sus cates Pollo Pollo Ni pollo Está hoy Nadie Nadie me hace caso Venga Eso Chicos Vamos Oye Mami Quiero que sepa Que tú te ves buena Y no he visto Ninguna mujer Veces más buena Que tú en mi vida entera Oye Yo quiero que tú Hagas esto Ey Una libra de carrera No es carrera Dos libra de carrera No es carrera Tres libra de carrera No es carrera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella De Coca-Cola Todos los hombres Su mujer golpea Te ven en la calle Y te pirofea Tú le contestas O le coqueteas Vamos a eliminar A la mamá fea Vamos a eliminar A la mamá fea Ea, ea Oigan Vamos a ver ¿Cuál es la frase del día? Ahora sí La frase del día es ¡Woo! Tu debilidad Tu debilidad presente Será tu fortaleza futura Todo lo que hoy te debilita Mañana será tu fortaleza ¡Woo! O sea que si a mí el cachotón Me da miedo Mañana va a ser mi fortaleza ¡Ja! Nada, no es cierto En buen plan, chicos Una cosa sí les puedo decir Que siempre Que tengan miedo a algo No dejen que ese miedo Los deje O sea No por el miedo que tengan Dejen de ser lo que quieren hacer Porque si no atacan ese miedo No lo van a poder vencer Y eso una vez que lo venzas Mañana va a ser lo que te va a hacer fuerte Y eso es muy cierto La palabra ¡Ay! Adelante, chicos Sigan sus sueños, por favor ¡Vámonos con saluditos! Hoy voy a comenzar con Facebook Porque ayer empecé con Twitter Hoy voy a comenzar con Facebook Vamos a ver saludos De Muro Hay niñas que de repente Me escriben inbox Y me dicen Ale, ¿por qué no mandas mis saludos? Y yo Chicas, los saludos son por Muro Por Muro Ok Muy bien Dice Hola Les saluda a mi abuela Rosa María Carrasco Romo Que está viendo Y también para Karen Y Dayana Reyes Besos ¡Saludos para tu abuelita! ¡Qué hermosa Rosa! Ale, buenos días Me mandan saluditos por favor Elizabeth Galvez De Ciudad Lerdo Saludos también Ya me lo cumplo 15 años Gracias hermosa Elizabeth ¿Por qué vas a cumplir 15 hermosa? ¡Qué buena onda! Ale, mándale saludos a mi prima Natalia Que te estamos viendo De parte de Dean Luna Un besito para ti Ok, Ale Saludos para mis hijos Alberto e Iván Los quiero muchísimo Están viendo tu programa Y que acá Quieren que les hagan su zapito Los zapitos A... Ok Dice Ale ¿Cómo se llama el programa Que bajas música? Ale, dime porfis Rocío Rivera El programa donde yo descargo música En los celulares Se llama Spotify Y está padrísimo Es gratis Es Spotify Y se escribe Spotify O sea, Spotify latina Y luego Y Ahí ese lo puedes bajar, amiga Ok Dice Ale, ¿me puedes poner la canción De los horóscopos de Durango? La de No Eres Tú, por favor Oigan, hace un chorritzel Que no me pedían a los horóscopos, eh Me mandan fotos A la mandarle saludos a mi bebé Abraham A mi esposo Abel Que lo amo Ale, felicita a mis abuelos Por su aniversario Número 58 de casados La señora María Luisa Cornejo Y Manuel Sotelo Ortiz Wow Ale, muchas felicidades, eh Saludos a mi novio José Alberto Que llevamos tres años Diez meses juntos Saludos También para elegido Batopilas Please Oye, amiga Ya tantos con tu novio Amiga, ya se tienen que casar, eh Ya, ya, ya Porque si no Ya es mucha pérdida de tiempo Dile, no, no, no Ya no te casas ¿Eh? No es cierto, broma Un saludo por ustedes Ale, buen día Mándame un zapito para tu novio Oscar Daniel Y pon el video Quédate con ella Hola, Letita La gatita Los zapitos Un besito para ti corazón Ale, buen día hermosa Quiero que más de salud Para mi mejor amiga Damaris Saucedo A la familia Galicia Te quiero mucho, Letita Yo los quiero más Ale, please Pon la foto Saludos para la familia Luna Meraz De parte de Edith Luna Me piden un consejo Que mañana sale fotos de Jacqueline Por favor Te pido, te lo ruego Ponme la canción de contigo Calibre 50 Y ahí estuvo, amiga Ya te la puse Ale, saludos para mi bebé Que lo amo Saludos a la familia Que siempre te vemos Estás bonita Y saludos a mi tío Por favor Que eres bien chida Sara y gracias Saludos a tu tío Ale, buenos días Hoy ponme el video De Montez de Durango Capaz de la Sierra Por favor Bándame saludos a Piedras Negras Coahuila Soy tu fan Diana Mota Amo a todo Piedras Negras Yo quiero verlos Los extraño Me escriben mucho de por allá Es un caso que me piden Oh my God Muy bien Mañana sale tu caso Precioso No te lo pierdas Chicos Vamos a hacer una rola más Recuerden que hoy En Tips de Mi Cuarto Mascarilla para el Acné No se la vayan a perder Porque va a estar Buenísima ¿Qué dices cachetón? Atracalos de Monterrey Oh my God Lo tenía pendiente desde ayer Y esto es Broche de Oro Vamos a verlo Venga 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 Y bueno ahí tenemos El duelo de videos Empieza a votar en mi Twitter En mi Facebook Aquí le vas A Shakira Manak O a Enrique Iglesias Vota en este momento Señores Ahora vamos a ver Tips desde Mi Cuarto Y hoy tenemos Mascarilla para el Acné No te la pierdas ¿Qué tal amigos? Ángela del Río Para que nos dé tips Ahora sí para todas las chavas Que quieran participar En este gran casting Nos dé tips De cómo le hizo ella Para llevarse esta corona Señores Ahora sí Vámonos a Twitteros del día Señoras y señores Y comence Señoras y señores Es momento de presentar El duelo ganador del día ¡Hola Pollo! ¿Cómo estás Pollo? ¿Quién crees que ganó? ¿Shakira Imaná O Enrique Iglesias? ¿A quién le vas? ¿A cuál de los dos? Se me hace que tú le vas A Shakira Imaná ¿No? ¿Sí? ¿Pues qué crees? ¡Ganó Shakira Imaná Y esto es mi verdad! ¡Jeje! ¡Hurra! ¡Continuamos! Ella ya está aquí Y ella es toda una reina Ángela del Río Bienvenida al programa Hermosa ¿Cómo estás? Hola Ale Gracias por invitarme Muy bien ¿Y tú? Pues muy contenta De que nos visites Platícame ¿Qué andas haciendo En este momento? Porque yo te veo Que andas en muchas actividades Bueno Ángela Pues la verdad Que los requisitos Pues son esenciales Y obviamente son sencillos Porque digo Todas las mujeres Que se inscriben A nuestra belleza Ya van a la segura Porque pues de alguna Otra manera Ya han hecho Algo de modelaje O simple y sencillamente Que alguien las descubrió Porque son hermosas Pues es un momento Porque te da muchas oportunidades A ver cuéntame Ángela Tú desde que ganaste La corona ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué has hecho? Bueno Ángela Cuéntame Por ejemplo Si alguna chava Va a hacer el casting Este viernes ¿Qué le recomiendas? Que se ponga ¿Cómo se maquille? ¿Cómo se peine? Tú que ya conoces A Lupita Platícanos ¿En qué se fija? ¿Qué tipos puedes dar? Mira de hecho Pues esta tienes toda la razón Y yo creo que Menos es más Entre más natural sea la cosa Yo creo que Eso es lo Lo que a ellos les gusta ¿No? Y sobre todo No ponerse nerviosas Chicas Porque de repente Los nervios son los que nos traicionan Que estamos ensayando el espejo Y nos sale increíble Y luego ya llegamos al casting Y como que nos ganan los nervios ¿Verdad? Pero bueno Hay que ir a la segura Oye Platícame Ángela Ahorita ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Soltera? ¿Con obvio? Oigan Es que sí es cierto Muchas veces se disfruta la soltería Porque te disfrutas A ti misma Sabes con tus amigas Con amigos Etcétera Pero te ando a sobrar pretendientes ¿No? Bueno Oye Bueno Platícame Por ejemplo El casting es el viernes ¿Tú vas a estar en el casting? Ángela ¿Lista para el gran evento Cuando tengas que entregar la corona? ¿Viste alguna de las chicas candidatas? ¿O no conoces absolutamente a ninguna? A nadie No conozco a nadie Pero me gustaría verlas Y darles consejitos antes de ese gran momento Bueno pues ahí están todos los tips de Ángela del Río Y vamos a reiterar la invitación Para que se inscriban a este gran casting Que es este viernes Invítalas Ángela a vivo a vos ¿Tú cuánto mides? Yo mido 1.73 sin tacones 1.73 ¡Oh my God! Está súper alta Y con tacones ¿Cuánto mides? Uy pues el 1.80 yo creo No hombre chicos De verdad que es impresionante Que estás altísima Estás bellísima Gracias Oye ¿Y cuáles son tus medidas? Mis 59 de cintura Sí Oh Dios Por Dios Oye ¿Algún tip para tener esa cintura? ¿Dieta? Dieta Y dormir ¿Cuántas horas duermen? Así debe ser chicas Mínimo ocho horas Y ya de repente Si pueden Escápense y dense sus siestecitos Para que estén relajadas Y se vean bien bellas El día del certamen ¿Verdad? Pues muchísimas gracias Ángela ¿Algo más que le quieras decir a tus fans? Gracias Y quiero felicitarte Ángela Porque tú eres una reina Y eres una niña muy sencilla Gracias Que nunca perdió el piso Y eso es yo creo que lo esencial De una niña que siempre sea sencilla Porque yo creo que la sencillez Es la que te Es la plataforma que te lleva A donde tú quieras Así es que Sigue así Y mucho éxito En todo lo que realices Te quiero ¡Au! Yo también Bueno, nos vemos a Corte Comercial Y regresamos Estamos en Aush No te vayas El regalo que me hicieron llegar Desde Parras Muchísimas gracias Y pues Espero que sea de tu agrado Ay, muchas gracias Me encantó Me encantó Bueno, la tarjetita Mejor la leo yo ahorita Saludos Ángela del Río Que ya se va Guapísima Y bueno, chicas Vámonos ahora sí A lo que te truje Chencha, chicas Y bueno, me encantó Y bueno, me encantó mi regalo Pero ahorita lo voy a abrir Chicos Porque ahora nos vamos a ver Una cápsula muy especial Una cápsula dedicada Para la mamá del año Vamos a conocerla Es momento de denunciar A la mamá del año Yo creo que es momento De hacerle un homenaje A tu mami Y que tu mami viva Una experiencia Nunca antes vista Amigos, se me acabó el tiempo Pero mañana ponemos Todos los videos pendientes Yo sé que se me quedaron Muchísimos Pero lo prometo Mañana son los que Empezaremos con Seca Mañana empezamos con él ¿Ok? Nos vemos mañana Los adoro ¡Au!